Hola, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Ramiro. Ramiro. ¿Y cuántos añitos tenés, Ramiro? ¿Sos muy chiquitito? ¿Cuántos tenés? Cinco. Tres añitos tenés, me parece. ¿Puede ser que tengas tres? Sí. Ramiro, y hoy es el día del bombero. ¿Y vos de qué estás vestido? El bombero. ¿Te gusta ser bombero? Sí. ¿Mucho? Sí. Y, a ver, contame, ¿qué tenés en los pies? ¿Las botas de bomberos? Sí. ¿Sí? ¡Qué bueno! ¿Y la campera también? Sí, bombero. ¿Y los guantes? Sí. ¿Son de bombero también? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y en la mano qué tenés? Esto. ¿Qué es esto? Una manguera. Una manguera, mi cielo, qué lindo. Y bueno, escucha, ay, tenés el casco también. Sí. ¿Quién te compró ese casco? Eh, mamá. Y qué lindo cartel que hiciste para saludar a los bomberos. ¿Quién te ayudó? Mamá. Mamá. Qué bueno. ¿Y qué le querés decir a los bomberos vos? Mamá, mamá. A ver. Feliz día. Feliz día. Escuchame, Ramiro. Y vos cuando seas grande, ¿qué querés ser? Bombero. ¿Estás seguro? Sí. ¡Qué bueno! Ramiro, y yo sé que además de que a vos te gusta ser bombero, te gusta hacer otras cosas que hacía el abuelo troncoso. ¿Eh? Sí. ¿Sí? ¿Y qué hace el abuelo troncoso? Eh, está trabajando. Está trabajando. ¿Y qué toca? La batería. ¿Toca la batería el abuelo con los Dalton? Sí. ¿Y vos qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Vas a hacer lo que hace el abuelo? Sí. ¿Y ya empezaste a probar o no? Sí. ¿Tenés una batería? Sí, tengo. ¿En serio? Mira esto. ¡Ay, no! ¡Qué hermosa es! ¿Y podés hacerle una canción a bomberos? Sí. ¿Te gustaría? Sí. Bueno, vamos a hacerle una canción a bomberos con Ramiro. ¿Algo más, Ramiro, que quieras decirle a los bomberos? ¿Eh? Esa. Muy bien. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!